Buenos días, Vicente. Un gusto estar esta mañana con ustedes. Saludos a quienes nos escuchan hoy en Radio Sucre. Ingeniera, ¿cómo fue la primera reunión que lograron estar con el ministro de Gobierno, César Monge, todos los alcaldes del Guayas? Estuvimos el día sábado, por invitación de parte del gobernador, justamente reunidos con el ministro César Monge, con el gobernador Vicente Tallano. Estuvimos los 25 alcaldes, bueno, un poco menos porque no todos asistieron, de la provincia. Hoy en día expusimos la problemática que tiene cada cantón y obviamente expuse cuáles son los problemas principales que necesitamos que el Gobierno Nacional resuelva de manera urgente para el progreso, las obras y servicios que Milagro necesita. En este caso, pues los temas principales fueron los atrasos en las asignaciones para los GATS, que fue un compromiso que adquirió con los alcaldes el presidente actual, Guillermo Lazo. Tenemos la fe, creemos en su palabra que lo va a hacer y pues de hecho también ayer recibimos una invitación para mañana tener una reunión en Quito con el señor ministro de finanzas en la que esperamos, pues se obtengan resultados positivos para la ciudad. No se dio ninguna respuesta de parte del señor gobernador ante el pedido de los atrasos. Sí, de hecho justamente fue convocar a la reunión que vamos a tener mañana en Quito. A Milagro actualmente se le deben dos meses de asignaciones, mayo y junio. El mes de abril lo recibimos con bonos y en realidad pues aún con el desamparo que tuvimos de parte del Gobierno anterior, se han hecho muchos esfuerzos para que la ciudadanía, para que Milagro no deje de recibir obras y servicios. Aparte expusimos una problemática que tenemos también con un FINGAT, que es un proyecto de justamente las deudas que se tienen por el IVA que el Gobierno le debe a los municipios de casi dos millones de una obra del 2019 que todavía el Bede pues no lo cancela. Y ahora siempre pues la excusa es justamente que el Ministerio de Finanzas no tiene recursos, que no les ha dado los recursos. Entonces tenemos muchos temas por resolver. Yo creo que desde el conocimiento nacional que los municipios en el año 2020 tuvieron unos recortes de manera, de unos montos de manera ilegal. Milagro, el recorte fue del 50% de los cuales Milagro recibía 1.500.000 mensuales por asignación. Con el recorte recibíamos en esos momentos alrededor de 800.000 dólares y de los cuales ya estaban comprometidos con fideicomisos, con deudas a pagar, con nómina, con los gastos administrativos, con seguro, casi 700.000. Es decir, que con 100.000 dólares por aproximadamente ocho meses se tenían que resolver los problemas de la ciudad. Y Milagro es un cantón de 200.000 habitantes. Entonces mañana vamos a conversar también ese tema para que se nos reconozca esa deuda. Fueron cerca de 9 millones que Milagro tuvo de recortes el año pasado y poder darle a la ciudadanía las obras que se merecen. Como lo dije, aún y así, pues se han hecho todos los esfuerzos para no parar. Vamos a iniciar ya trabajos en la ciudad, en todo lo que tiene que ver viabilidad, construcción de sistemas de agua, en lo social y en lo más importante a lo que nos hemos dedicado desde la parte social, que yo he estado al frente, pues en salud, en centros médicos, en brigadas municipales, en adquisición de unidades móviles. Y pues bueno, en este marco seguiremos haciéndolo y esperamos mañana tener buenos resultados para que Milagro tenga las obras y servicios que se merecen. Con la ingeniera Daniela Santorres, alcaldesa, alcaldesa encargada del cantón Miquelagro. Con todo este panorama, mi querida ingeniera, ¿cómo han manejado la pandemia ustedes? Bueno, desde el primer momento nosotros estuvimos al frente. Yo siempre me he dedicado, desde que soy vicealcaldesa, a impulsar servicios sociales constantemente en territorio. En su momento, cuando vivíamos la emergencia, hicimos una adquisición de kits alimenticios en la que se entregaron aproximadamente, desde abril a diciembre, cerca de 50.000 raciones. También nos hemos, no solamente quedado de brazos cruzados, esperando que lleguen las asignaciones. Hemos solicitado y agradezco mucho a la empresa privada que nos donó kits alimenticios en su momento, medicinas también. Y luego de eso, pues, también junto con el ministerio, actualmente estamos apoyando como GAT municipal a la vacunación, a todo el proceso de vacunación. Hemos dotado de carpas, hemos dotado de refrigerios, hemos dado computadoras para que se puedan llevar todos los registros. Estamos constantemente con ellos, siempre junto, pues, apoyando sobre todo este proceso que para Milagro es tan importante. Milagro es el tercer cantón más poblado de la provincia. Así también fue el tercer cantón con más casos de contagios y de muertes por COVID-19. Entonces, a pesar de todo, hemos buscado, hemos gestionado, hemos buscado apoyos de instituciones para poder resolver la problemática que en ese momento de salud, de educación también, pues, no solamente ha sido en salud, salud, educación económica, para poder darle a los ciudadanos, sobre todo a los de mayor vulnerabilidad, un apoyo que era tan importante en esos momentos y que sigue siendo prioridad para nosotros. Ok, mi querida ingeniera, muchas gracias. El economista Calderón no tiene preguntas. Economista. Gracias, gracias, licenciado. Saludos cordiales, ingeniera Sanz. Milagro ha sido uno de los cinco municipios del Guaya mejor calificados en transparentar su gestión. ¿Es así, ingeniera? Así es, fue calificado. Para nosotros, pues, es un enorme orgullo porque el trabajo se ve reflejado justamente en estos resultados. Eso yo creo que también debe ser orgullo de la ciudadanía y, pues, bueno, esperamos que se siga manteniendo de esta manera. Hace pocos días ustedes inauguraron el sistema de agua potable para el recinto La Aurora, un problema del agua general en el país, vamos a decirlo de esta manera. Ahora, ¿en qué término se hizo la obra y a cuántas personas se va a beneficiar con este sistema de agua potable en el recinto La Aurora, ingeniera? Bueno, en el recinto La Aurora se van a beneficiar alrededor de 400 personas. Seguimos trabajando en el sector rural, se van a seguir construyendo tanques elevados, todo lo que tiene que ver con instalación de guías para que se puedan conectar directamente a sus hogares. Ya tenemos un listado. Asimismo, en la ciudad, pues, vamos a construir un sistema que incluye un pozo y equipamiento en el sector de Las Avispas, que es otro también sector, es un recinto que está adentro, cerca a la ciudad, por decirlo así, cerca del perímetro urbano. En el sector norte también se va a construir otro para alimentar justamente al tanque elevado que ya existe y mejorar la presión del sector norte de Milagro, que, pues, incluye, digamos, alrededor, más o menos viven alrededor de unas 10.000 familias en el sector norte. Esperamos que con esto, pues, también se resuelva mucho el tema de agua. Este año va a ser un año de muchas obras, de llevar dignidad a las familias milagreñas. Está haciendo todo el esfuerzo que, pues, por pandemia no se pudo hacer. Continuamos también con los programas emblemáticos en temas sociales. Entregamos pañaleras a diario a las madres, pues, que dan a luz en los hospitales, sobre todo a las madres de mayor vulnerabilidad. Estamos dando becas de amparo justamente por tantos niños que han quedado en la orfandad, no solamente por pandemia, sino también por femicidios. Estamos entregando escrituras constantemente. Es un compromiso que adquirí desde que fui concejal, de hecho, en la anterior administración. Tenemos convenio con Solca en los que más de este centro de milagreñas se hacen atender a diario para que el tratamiento de la quimioterapia y todos los gastos, pues, no tengan un costo para ellos. Seguimos trabajando con Avinfo, en un convenio para niños con discapacidad. Estamos construyendo el segundo centro de salud en la ciudad municipal, donde la atención y la medicina es gratuita. Continuamos con las brigadas de lentes. Justamente el año pasado entregamos 2.000 lentes gratuitos a 2.000 milagreños. Este año lo vamos a hacer con 3.000 para llegar al sector rural cuando ya tengamos las unidades móviles también. Así que no paramos. Estamos en territorio, estamos haciendo las gestiones, confiamos en que las asignaciones van a llegar de manera puntual. Mañana esperamos tener resultados positivos con el ministro de Finanzas para poder llevar las obras que Milagro se merece. Pues... Ok. Sí. Ok, alcaldesa. El tiempo se nos vino corto hoy día. Le agradecemos sinceramente y le dejamos con las últimas palabras a la ingeniera Daniela Santorras, alcaldesa encargada de Milagro. Señora ingeniera alcaldesa. Sí, bueno, seguiremos trabajando, seguiremos estando en territorio, seguiremos llevando brigadas médicas, estamos por entregar también mil tablets a los bachilleres de las unidades educativas, se viene el alcantarillado para la pradera, la construcción del puente en la avenida Carlos Búlgaro Semena y la regeneración del mismo. Más de... Más de 20 kilómetros de vías de asfalto en los sectores Nueva Esperanza, 17 de septiembre, en el sector norte de la ciudad también. Construcción de aceras y bordillos, que esperamos a fin de año ya haberlo culminado. Y también lo que ha sido importante y de conocimiento nacional, pues, Dios mediante, ya en noviembre, inauguramos la nueva terminal terrestre de la ciudad. Así que, pues, a los milagreños decirles que estamos trabajando, que ha sido un año difícil, pero que las obras van a llegar, van a llegar para beneficio de ustedes y los servicios sociales no van a parar. Estamos junto a ustedes siempre, pues, bueno, un saludo a todos y municipio de puertas abiertas. Siempre los recibimos para tomar en cuenta cualquier inquietud o cualquier necesidad que la ciudadanía tenga. Un saludo y muchas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias, ingeniera Daniela San, alcaldesa encargada de Milagros. Muchas gracias, ingeniera.